Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy tenemos otro unboxing, esta vez lo vamos a hacer de una forma un poquito más técnica, profesional. Aquí, primero lo vamos a desempacar aquí, tranquilos, pero el unboxing como tal lo vamos a hacer un poquito más técnico. Entonces, vamos a ver qué es. Cuidado. Se no irá a dañar algo dentro. Dios, esto viene súper empacado. Y aquí ya nos estamos dando cuenta de qué es. Una cajita azul, vamos a ver qué es. Y aquí nos vamos a ver qué es. Y aquí nos vamos a ver qué es. Y aquí nos vamos a ver qué es. Una board galileo de Intel. Para los que no sepan, para los que no sepan, para los que no sepan qué es esto, es una board estilo Raspberry Pi, QBboard, Madonna Pi. Este tipo de microcomputadores, mini computadores, mini computadores, bueno, como se diría, porque microcomputadores son los computadores de escritorio. Bueno, estas mini boards, que sirven para propósitos generales, pero que también pueden ser utilizadas como PCs miniatura de pocos recursos, pero de muchas utilidades. Entonces, vamos a destapar nuestra board galileo. Bueno, esta fue una observación que me hicieron. Me conseguí una placa cuadriculada. Cada cuadro tiene un centímetro y vamos a hacer nuestro unboxing aquí, de ahora en adelante, porque esto va a permitir que ustedes puedan ver las dimensiones y se puedan hacer una idea de cuál es el tamaño de los artículos que vamos a destapar. Bueno, entonces procedemos a romper los sellos. Y... Y... Como destapamos esto. ¡Chachán! Aquí está nuestra board. Vamos a sacarnos esto. ¡Oh! Aquí está. Aquí está. Como se puede apreciar, con su bolsita antiestático, lo vamos a colocar aquí a un lado. Y vamos a destapar que viene... Está todo misterioso. Y bueno, entonces aquí destapamos. Tenemos unas instrucciones de seguridad. Tenemos un cable... Tenemos un cable... Este cable que es un cable de... Parece un cable de poder... Un adaptador... Un adaptador... De la energía. Me imagino que va con este. Y... Acá... Acá... Acá vienen diferentes tipos de conector de energía. Depende de la región que se está... Que se está manejando. Por ejemplo... Por ejemplo... El conector... Que utilizamos... En... América... Y... Este... Creo que es el conector que se utiliza... En Europa. Los cuatro conectores... El poder... Miércoles... Hay más cosas referentes... A cómo conectarlo a la energía... Que la misma boa. Y... La boa. Entonces... Vamos a proceder a... Romper el sellito. Y... Vamos a sacar... La boa. Bueno... Entonces... Que contiene esta boa. Esta boa... Contiene... Una... Interfaz ethernet... Una interfaz de conexión... A... De a cliente USB... otra conexión como host de USB aquí tenemos diferentes puertos tenemos un puerto para salida digital ¿qué más tenemos aquí? este es el procesador que ya les estaré diciendo que procesador es tenemos un puerto para una micro SD aquí el puerto de poder y acá atrás tenemos un conector donde regularmente se coloca la conexión inalámbrica u otro tipo de aditamentos que tiene esta placa a diferencia de otras boards esta board no trae una interfaz estándar de video es decir no trae video composites no trae VGA y no trae HDMI a esta board hay que acceder por puerto USB por puerto serial bueno ya destapamos nuestra Galileo ya vimos que era lo que tenía por dentro aquí tenemos la placa esta board es un poco austera es más orientada hacia la parte electrónica pues a diferencia de la QubiBoard la Raspberry o la BananaPi que pueden servir también como microcomputadores utilitarios por decirlo así puede correr que se yo navegador LibreOffice y este tipo de cosas esta no, esta apenas tiene 256 MB en memoria RAM posee un procesador, un SOC que ustedes pueden ver acá que es un procesador Quark de 32 bits a 400 MHz trae pues la Ethernet 10 base 100 un conector que sirve para diferentes aditamentos que trae la board incluyendo wireless incluyendo una interfaz de video y si, no la vamos a ver ahora por dentro corriendo, boteando porque el proceso para eso es un poco extenso pero si la vamos a encender para que ustedes la vean encendida entonces aquí tenemos nuestra batería vamos a cambiarlo a esta otra el adaptador de esto es de 2.1 amperios 5 voltios y pues lo puede mover esta batería que es de 1.5 amperios entonces le damos poder y aquí vemos el piloto de la Ethernet y el piloto del poder encendidos entonces nuestra board ya enciende con la batería las voy a acercar un poquito más si es que la cámara nos hace focus eso aquí está nuestra board encendida y corriendo vamos a apagar y bueno este ha sido nuestro unboxing de la Galileo de la Intel Galileo mis impresiones son que pues realmente es cara porque tiene un precio entre 70 y 80 dólares a comparación de una Raspberry o una Banana Pie que rondan los 35 40 dólares o sea básicamente es cuestan la mitad y tienen más poder y más utilidad está orientada hacia la utilidad electrónica básicamente hacia los microcontroladores para conectarse con un aditamento que tiene Intel que se llama Edison y para conectarse con Arduino no le veo otra utilidad más aunque esa utilidad obviamente es muy poderosa pero lo suple mucho por poder y por utilidad las soluciones de hardware libre como la Raspberry o la QWR y bueno no se olviden dar like y suscribirse a mi canal si les gustó el video yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima que no se olviden de la tecnología de la tecnología Gracias por ver el video.